Y me da mucho gusto enlazarnos con la doctora Victoria Aro, ella es cofundadora y rectora de la Universidad del Medio Ambiente. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por estar con nosotros. Pues esto de las reservas protegidas, pues creo que lo que menos tienen son exactamente protección. Muchas gracias, Leonardo, gracias por la invitación. Bueno, pues sí, como mencionas, efectivamente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tiene más de 200 áreas ya establecidas en el país, todas ellas magníficas, pero sí con un presupuesto extremadamente limitado para realmente lograr su conservación. Sin embargo, también hay que decir que de no estar estas áreas naturales protegidas y de no estar la CONAM, por supuesto que estaría muchísimo peor. O sea, sí hay un trabajo que se está realizando. Pero evidentemente podríamos estar mucho mejor, está de acuerdo. Mucho, mucho mejor de lo que estamos. Yo, claro, ha habido alguna ayuda, evidentemente, pero no sé cuál es su impresión, doctora. Yo siento que, y no es por atacar esta administración, pero siento que cada vez, pues le quitan, no siento, le quitan más recursos y finalmente pues va en detrimento de nuestro medio ambiente. Lo estamos viendo cuántas veces están cerrando carreteras, protestando, por ejemplo, por los taladores clandestinos en el Estado de México. Y bueno, pues si pasan y pasan los camiones y pues parece que las corruptelas siguen al orden del día porque no está pasando absolutamente nada. O sea, llega un momento a la Guardia Nacional, está unos meses, unas semanas y luego se van y siguen otra vez los taladores, ¿no? Digo, por dar un ejemplo del Estado de México y Morelos. Mire, en realidad esto tiene que ver con prioridades, ¿no? Los recursos que se utilizan para una cosa, pues se tienen que obtener de otra. Entonces parece de pronto haber una percepción de que hay que, o sea, que o es una o es la otra. Y yo creo que cada vez más hay visiones en el mundo de las cuales podemos echar mano en donde podemos empezar a juntar, por ejemplo, lo social con lo ambiental. Que no se vea lo ambiental por un lado y lo social por el otro. Y entonces si queremos o hay gobiernos que quisieran enfrentar nada más lo ambiental o nada más lo social, parece que tienen que sacrificar la otra. Pero esto no es así necesariamente. De las, por ejemplo, 200 áreas naturales protegidas que tenemos en México, casi 50 de ellas están dedicadas al turismo, ¿no? Este, entonces actividades ecoturísticas, por ejemplo, pueden tener beneficios sociales muy importantes y al mismo tiempo tener un contexto de sostenibilidad y de regeneración de los ecosistemas, ¿no? Esto requiere todavía, pues sí, probablemente presupuesto, pero sobre todo creatividad, voluntad, tanto social como política. Digo, a veces es muy fácil, doctora Victoria, pues culpar al gobierno, no están haciendo nada, están quitando recursos, pero también yo siento que me falta mucha sensibilidad social, como que se ha perdido, pues mucho esa noción de la importancia del medio ambiente, lo vemos, la gente sigue tirando basura en la calle, finalmente no está la cultura, digamos, de la separación de basura. Ayer platicábamos en otra entrevista, donde vivo, pues sí, separamos la basura, pero no sirve de nada porque llega el camión y pues otra vez todo lo vacían, ¿no? En el mismo punto. Entonces, yo siento que nos hace falta más noción, más cultura, preocuparnos más, sobre todo quienes vivimos en las ciudades, se nos olvida que finalmente la naturaleza, pues ahí venimos, ¿no? Se nos olvida y creo que no hay la conciencia todavía que deberíamos tener como mexicanos, a pesar de que tenemos recursos muy importantes. Mira, Leonardo, más allá de que venimos de la naturaleza, es más profundo, somos naturaleza, no somos parte de la naturaleza, nosotros también somos naturaleza. Y efectivamente creo que hay mucha oportunidad para, no solo como mexicanos, como personas, como seres humanos, de emocionarnos ante la posibilidad que tenemos de relacionarnos de una manera más cercana y de cooperar con la regeneración de los ecosistemas. Es decir, podemos hablar de qué mal estamos en relación a cómo estamos degenerando los ecosistemas, pero también es bien importante hablar del otro lado de la moneda que tiene que ver con el potencial que tenemos de poder regenerarnos. Y de la cantidad de cosas que podemos aprender, si siempre le estamos diciendo, o esta es la visión dentro de la Universidad del Medio Ambiente, si siempre estamos relacionándonos con este tema desde el regaño y desde la culpa, pues hay mucha gente que ya no les parece interesante. En cambio, hay mucho que hablar desde el aprendizaje, desde el potencial, desde todo lo que podemos hacer, desde esta emoción de verdaderamente entender todo lo que podemos hacer en relación al medio ambiente y a la naturaleza. A ver, doctora, es válido privilegiar, digamos, la economía o intereses políticos, obras faraónicas, en este caso, pues el Tren Maya, que has hablado mucho del tema, pero pues eso de partir la selva, los ecosistemas, los manglares, destruir manglares, y afectar, digamos, el paso, digamos, de animales, y sobre todo, pues animales endémicos que hay en esa zona. ¿Qué opina de esto? Me dice si es válido, ¿no? En realidad, lo que también tenemos que considerar es que en términos de civilización humana, este es el momento en la historia de la civilización humana, en donde estamos empezando a conscientemente querer entender y mejorar nuestro impacto que tenemos en el medio ambiente. Entonces, no es un tema de si es válido o no es válido, es que es algo que necesitamos entender muchísimo mejor. Como les decía, comentaba hace un momento, no es cierto que necesitamos separar lo social de lo ambiental, y que no hay manera de tener éxitos o resultados sociales más que lastimando al medio ambiente. Y no es cierto tampoco que no hay manera de conservar el medio ambiente más que teniendo costos sociales. Sí hay maneras de tener una relación socioambiental, es decir, un impacto socioambiental, en donde tanto lo social como lo ambiental puede avanzar. Y como decías, Leonardo, pues esto requiere tanto una conciencia social como una conciencia política, pero muy importantemente la conciencia social. Nosotros, el grupo de personas interesadas en el medio ambiente que hemos cofundado la Universidad del Medio Ambiente, pues le estamos apostando a la educación, por eso pusimos una universidad. Pensamos que entre más profesionistas hayan preparados con herramientas y con conocimientos para poder, en cualquiera que sea su trabajo, poder explorar, investigar y empezar a poner a prueba. ¿Qué quiere decir esto de tener impactos sociales y ambientales positivos? Lo que necesitamos es un montón de personas que sí quieran educarse en estas herramientas, porque sí que las hay, y que cada vez tengamos más profesionistas involucrados en el gobierno y fuera del gobierno, que tengamos mejores herramientas para poder abordar estos retos. Porque no es nada más declarar que se necesita. Necesitamos herramientas, necesitamos marcos conceptuales, necesitamos prácticas, necesitamos experiencia para realmente poder lograr el objetivo de tener el menor impacto ambiental posible, generando el máximo beneficio social posible. ¿Realmente cree que la gente tiene conciencia en la mayoría de los ciudadanos? No, digo por qué, pues yo digo que la tortilla como que ya se quemó, ya se pasó de todo este. O sea, es decir, lo que estamos viviendo, el cambio climático, lo que estamos viviendo, pues en gran parte del país, lo que estamos viendo en Acapulco, lo que estamos viendo ahora en Francia, lo que está pasando en Europa, en Italia, finalmente, pues todo tendrá alguna razón, todo estará conectado con todo, pero pues yo lo veo como gran conciencia. O sea, se oye bonito, yo lo sé, y qué bueno que tengan una universidad, ojalá las siguientes generaciones lo valoren, lo tomen en cuenta, pero en general esta sociedad actual, pues yo siento que somos, en general como sociedad, hay excepciones, pero creo que somos muy egoístas. Bueno, definitivamente creo que la conciencia socioambiental es baja, y justo nuestra misión, no nada más nosotros como universidad, sino siento que ahorita como civilización, es el aumentar esta conciencia. Es difícil tener una conciencia socioambiental si estás en una situación de inseguridad, si estás en una situación en donde estás viendo por tu día a día. O sea, hay un tema de egoísmo, cuando podríamos hablar de egoísmo si ya estás en una situación de abundancia y estás cubriendo tus necesidades. Si no estás en esa situación, pues creo que tampoco podríamos hablar de egoísmo, sino de la falta de oportunidades, siquiera estás haciendo preguntas respecto al impacto social o ambiental en el que estás participando, por ejemplo, a través de tu consumo. Entonces, claro que coincido contigo, Leonardo, que la conciencia tiene ambiental, socioambiental, no solo en México, en el planeta entero. Tiene todavía muchísima oportunidad de mejora, de crecer. Y sí es importante que lo hablemos y que nos lo tomemos muy en serio. Y de hecho, a mí me gustaría que en 100 años ya no tendríamos que llamarle a una universidad, universidad del medio ambiente, sino que todas las universidades estuvieran enseñando lo que estuvieran enseñando, no importa si es medicina, si es ingeniería o si es leyes, todas deberían de estar relacionadas ya con el tema socioambiental. Debería de ser ya lo transversal en toda la educación, porque es en la educación una de las vías más importantes para realmente generar y reforzar esta conciencia. Pues un tema interesante, un tema preocupante también. Gracias, doctora Victoria Aro, y estoy de acuerdo. La educación es el camino, tal vez el camino largo, lo sé, pero pues creo que no hay otro. Y ojalá vayamos tomando conciencia. Y ojalá quien sea el siguiente gobierno sea más consciente y apoye más los recursos naturales. Victoria Aro, cofundadora y directora de la Universidad del Medio Ambiente. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias, gracias. Bueno, nosotros seguimos con más información.